Senador, en la escena política local hay dos voces reflexivas. Una que son de las asociaciones civiles que están con AMLO, mas no con la dirigencia, en virtud de que ni tú ni ALDO los han recibido asociaciones civiles. ¿Qué comentario merece al respecto? Que haremos un esfuerzo. Yo en lo personal estaré buscando a estas organizaciones. Espero que me des los nombres, me facilites para poderme poner en contacto porque ese es otro de los resolutivos del día de ayer. Quienes hacemos parte organizativa de Morena, tenemos la instrucción de abrir los brazos a todas las organizaciones sociales, militantes de otros partidos, a luchadores, a que ayuden y que participen en esta transformación. Entonces los hablé de buscar. Grupo Ecológico de Aguascalientes, Barrios Unidos y Maestros Democráticos. Son los que hicieron una rueda de trenza en días pasados. Los voy a invitar y vamos a platicar con ellos porque hoy tienen una gran oportunidad de estar en esta lucha histórica. Ellos le entregaron en mano propia a AMLO un documento, proyecto Aguascalientes con AMLO. ¿Qué sabes de eso? Los documentos que le entregan directamente a él, tiene su oficina y su gente que le ayuda a estar atendiendo y respondiendo. No sé, pero lo que pudiera hacer es darle seguridad.